Bueno, este es un anuncio internacional. Usted sabrá que nuestro programa Tiempo de Decisión se está emitiendo también en canal de televisión de Puerto Rico, Latinoamérica y Europa. Por eso, además de las plataformas virtuales, queremos invitar a todos los ministerios, a toda la gente con ese talento de la música que está grabando sus videos para que también sean parte de nuestro programa. ¿Te gustaría salir con tu video, con tu buena música en Tiempo de Decisión? Bueno, aquí tienes en la pantalla el correo electrónico para que se escriba y también ustedes se registren, pero además tengan contacto con nuestra producción para que podamos también recibir su material y entonces podamos también compartir ese talento que Dios le ha dado a usted y pueda bendecir a tanta audiencia en el mundo con su buena música. Así que no se olvide, aquí aparece el correo electrónico para que se ponga en contacto con nuestra producción y entonces serás parte de nuestros programas Tiempo de Decisión. Te mando un gran abrazo y sigue adelante dejando un mensaje con ese gran talento que Dios te ha dado. Bendiciones.